Es buena persona, es responsable, siempre se sabía la letra, es cariñoso, siempre te veía triste y venía y te abrazaba y no te preguntaba nada. Es un bombón inteligente, responsable, pero sea grande, así que no va. Bueno, pero soy mediano, porque soy so. Ponga por graph, se oscura, perfecto, ¿o no? Sí, listo. Se me sentían cura, casi, perfecto. El team seguía así. Hoy es un día romántico, quedate ahí y vas a saber por qué. Mira, ahí está la pareja feliz. Estamos con Paz. En el Polo Sur. En el Polo Sur, donde va a haber un momento muy romántico. Silencio. Yo tengo un problema técnico, ¿viste? Técnico. Técnico. Porque ustedes en realidad, con Camilo, ya se besaron por primera vez. O sea, yo quiero que me explique, por ejemplo, esto en qué momento temporal, en qué línea, yo me estudié todo para ver, en qué línea temporal sería este beso. Ah, perfecto. O sea, que técnicamente yo el beso no se lo di. ¿Entendés? Buenísimo. ¿Terminó? ¿Terminó? Terminó. ¿Pasó el beso? Pasó. ¿Pasó el beso? Igual, como estamos... Vos ahora descubriste que tenés poderes. Sí. Ya lo hablamos esto con Paz, que bueno, ahora vos descubriste que tenés poderes, que te podés teletransportar a donde quieras. ¿Por qué Camilo habrá elegido este lugar? Camilo elige este lugar porque Camilo elegiría el lugar del mundo que sea si está al lado Paz. Ay, ¿no es una respuesta re romántica? ¿No es una respuesta re Camilo? Sí, re Camilo. No es una respuesta, Mariana, es una respuesta de Camilo. Obvio. Obvio. Ya que vos tenés poderes y te podés transportar a cualquier lugar, a mí me gustaría, por ejemplo, transportarme a Hollywood y darme un beso con Johnny Depp. ¿No podés hacer eso por mí? Yo lo puedo. ¿Me transportás? Dame, eso cuesta un poquito más, digamos. Un poquito más de tiempo, concentración. Cerrar los ojos y pensar un lugar, decirlo al aire, pero, o sea, en tres segundos pensé un lugar que se te venga a la cabeza y decirlo al aire libre. Y yo voy a ir con vos. O sea, un lugar. París. Es que estamos enfrente de la pobre. ¡Oh, bonjour! ¿La pobre? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Tú es frente? ¡Oh, bonjour! ¡Ah, bonjour! ¿Qué pasa? Afináte lo que era champán, bombones. Nosotros no tenemos todo eso igual, chicos. O sea, no importa. Pero la próxima les conseguimos. El galán, todo. ¿Y si no se le transportamos? Dale. ¿Vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y vamos al catering a comer? ¡Dale! Tenés que pensar mucho dónde querés estar. Ya te dijo Paz cómo era. Sí, ya está. Dale. Pero así como poniendo fuerza hasta en la cara y todo, me dijo. Todo. Bueno, dale. ¿Vamos? No hay champán, no hay bombones, no hay barco, no hay galán, pero algo conseguí. Seguimos con más tiempo. ¿Vamos? ¿Vamos ya? Vamos ya. ¡Chao! Ay, gas, tengo un montón de fotos para imprimir. Y bueno, aprovechemos hasta el domingo 4 de octubre el Happy Hour de Fotos de Koda, que imprimiendo 100 o más fotos pagas la mitad. Ah, genial. Esperá, entonces elijamos. Dale. Esa es... No, esta es... Ay, esperá. Igual podemos elegir todas estas y después cambiamos. Entra en casiángelo.com para ver cómo llegaron los chicos a Israel. Nos encanta Israel, nos encanta la gente de Israel y Anistra Jav. ¡Gracias! No quiero ser más ciego hoy